¿Qué tal? Buenos días, todavía días, ¿verdad? Buenos días a todos los que nos ven en Cancún Channel, Contrapunto Noticias, El Poder de Cancún. Desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo, estamos iniciando la celebración del 19º aniversario del Grupo Contrapunto. Es un medio de comunicación que fundamos en el año 2002 y que ha ido precisamente progresando de semanario, o sea, revista semanal, a periódico diario. Hemos tenido también revistas de sociales, hemos tenido programas de radio también, como Contrapunto Radio. Y en el año 2014 iniciamos una transformación con la nueva era de la comunicación, que ya veíamos nosotros que iba a transformar, obviamente, el mundo de la comunicación. Y entonces empezamos a fundar Cancún Channel. Cancún Channel va a cumplir, precisamente este próximo 8 de abril, 6 años, 6 años. Y Grupo Contrapunto, que empezó, decía hace un momento, como revista, cumplimos 19 años ya de estar informando, de estar sirviendo. Y quiero decir con mucho orgullo, hay dos personas aquí en particular, una está aquí al frente, a la que le debo de alguna manera el iniciar en los medios de comunicación, porque ella me dio las primeras tablas, ¿verdad, Tony? Tony Salmerón, una mujer que admiro, aprecio y quiero muchísimo. Y otro que es con el que yo empecé y con el que además vamos a empezar a entregar reconocimientos, y ahorita el lugar va a ir para usted a ver a Sergio Masté Pante. Él, pues fue con el que inicié con él y con Manuel Cruz Prudencio. Este, esta, pues, inició como una aventura, una aventura seria, pero finalmente una aventura que nos, obviamente nos sorprendió. A mí en lo particular me sorprendió muchísimo, porque desconocía muchas cosas. Pero bueno, siempre que cumplimos un año, siempre tratamos de hacer cosas innovadoras. Hemos dado a lo largo de 19 años bastantes cursos de capacitación, tanto a nuestro personal, como a los practicantes también que hemos tenido, de ortografía, de redacción, en fin, de distintos cursos. Y no quisimos dejar pasar precisamente este aniversario, y, pues, le pedí a Emanuel Sánchez Estrada, licenciado Emanuel Sánchez Estrada, que, pues, este, nos hiciera el honor de darle a todos nuestros nuevos talentos, un curso, un taller cortito, pero intenso, de comunicación. Así es como Emanuel, este, pues, bueno, le pudo dar. Y, precisamente, ahorita, este, vamos a entregar algunos reconocimientos. Y voy a empezar por el más viejo de la empresa, mi socio, amigo, el director general, Sergio Masté Panti, al que le vamos a entregar su primer, su diploma. Gracias. Se cortó la transmisión en algunas de nuestras plataformas, pero seguimos en mi página, en mi webpage de Jonathan Estrada transmitiendo. Gracias Masté por estos 19 años que, de alguna manera, pues, ha sido mi amigo, mi compañero, y mi respaldo para que sea posible llegar a esta fecha, a esta edad. Parece que fue ayer cuando me platicabas del proyecto que tenías. ¿Dónde está el micrófono? Que tenías en mi puerta. Y yo, 19 años han pasado. Ya se han ido, así, de rapidito. Sobre todo la empresa, agradecerle a ti, personalmente, por esos tipos de talleres que nos brindas. Porque uno debe ser un eterno aprendiz. Ustedes, jóvenes, nos invitan, nos impulsan a seguir adelante con este, con la profesión que elegimos, una profesión y un oficio muy padre. Y hay que decir que, precisamente, Sergio es el creador del primer y, hasta ahorita, único libro que ha salido sobre periodistas de Quintana Roo. Un libro que lanzamos en el año 2016. El primero, es decir, el primero y el único libro hasta ahorita. Por ningún motivo dejes de ser periodista. Todavía tenemos algunos ejemplares. Vamos a hacer un pequeño coctel ahora, el próximo jueves, 8 de abril, que es el mero día del aniversario. Y seguramente vamos a regalar algunos más. Y a autografiarlos y todo, ¿no? Claro. Felicidades, Sergio Mastel, por haber tomado este curso-taller y, por supuesto, por esta obra de arte. Bueno, gracias a ti y, sobre todo, el respaldo del Grupo Contrapunto y de tu persona. Y a Emanuel, gracias por compartir nuestros conocimientos, ¿no? Que es lo que dirigen hace rato. Uno es un eterno aprendiz y todos los días aprendemos todas las nuevas. Gracias. Muy bien. A ver si ya restablecimos. Todavía no restablecimos. Bueno, no se va a restablecer. Este, Tony, ¿quién sigue? Me gustaría a mí dar este diploma a Jonathan Josué Estrada Jiménez por su destacada y activa participación en el taller y curso práctico de comunicación. La verdad que, que Johnny es junior. Aplausos, por favor, aplausos. Felicidades. Felicidades, licenciado. La verdad que ha aprendido Johnny. Bastante, ¿verdad? Bueno, bastante y es bien aplicado. Jonathan tiene 15 años, pero como si tuviera 20, porque es un niño muy avanzado, un niño que le gusta. Joven, joven. Un niño joven, adolescente. Yo no acostumbro a decir muchas loas de mis hijos, porque siempre trato de hablar con los hechos. Pero es un joven muy talentoso y pues si aquí se queda, pues obviamente va a ser la herencia de la familia. Y si no, de todas maneras, con todo lo que ha aprendido aquí en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Donde quieras. Seguramente, obviamente, a donde vaya, cualquier parte del mundo que vaya va a poder destacar. ¿Sí o no, Manuel? Bueno, tú no hablas mucho de tus hijos, pero sí yo me permito decirte que me ha sorprendido, yo lo vi desde pequeño, lo vi un bebecito, y ahora encontrarlo en este ámbito donde ya está la voz de cambio. Y que más allá que le haya cambiado la voz, vemos cómo ha ido desarrollándose con un entusiasmo, con una serie de cuestiones que lo llevan a proyectarse como un profesional. No sé si vaya a tomar esa carrera, no sé qué vaya a hacer de su futuro como profesional, pero ya de entrada, asumir responsabilidades y tomar un taller como este, que fue intensivo, y dar una respuesta de esta forma. Y ver también esa transformación en unos cuantos días es muy positivo para mí como un instructor. Y felicidades, de verdad. Sigue adelante. Gracias. Muy bien. ¡Aplausos! Me tomo un correcón de ahí, también, no tenía el gusto de conocerla, y creo que es algo que puedo estar enalteciendo. Es una persona que tiene mucho, mucho que aportar a su entorno, a su ámbito de trabajo, y desde luego este edificio es para Jimena Vázquez Aquino. Por favor. Aquí sí. Felicidades, Jimena. Felicidades, Jimena. Felicidades, Jimena. Aquí en la cámara para que te vean. Para que te vean. Jimena es una, ya yo digo niña, pero es una jovencita, muy jovencita también, ella tiene 18 años, no me equivoco. Ella entra a la empresa hace algunos meses con la idea, precisamente, de aprender a hacer algo en el sentido profesional. Ella nunca había hecho comunicación, nunca había hecho edición de video ni nada por el estilo, y hoy por hoy es una de las más destacadas productoras de video, y ya con este taller ya está lista para dar noticias también en cámara, ¿verdad? Sí. 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 Aplausos, por favor. Gracias. Gracias. Y... ¿O me toca así? Fácil me toca a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a recibir a Geisy, Gabriela, Tinal Camal, otra jovencita también, muy talentosa y muy penosa. Felicidades, Gaby. Felicidades, Gaby. Gaby, felicidades, que te vea para la foto. Ábrete, Gaby. Bueno, Gaby, en el transcurso de estos días que la he visto en el curso, se ha desarrollado bien, si es algo penosa, que tiene que trabajar, tiene buena imagen, buena proyección, buena voz, y creo que domina un poco su temor y sus nervios, la verdad va a estar lista para estar en cámara y hacer entrevistas próximamente. Aplausos para Gaby. Y también este jovencito destacado, Miguel Antonio Luna Ná, recibe su reto. Gracias. Y bueno, ¿qué nos dices de Miguel? Miguel me ha sorprendido enormemente, es alguien que tiene muchas ganas de hacer cosas, es alguien que ha estado en cada una de las clases aportando y aportando. Yo, la verdad, cuando veo a un chico de este nivel, me da muchas ganas de que siga adelante y que siga poniendo ese empeño y transmitiendo, sobre todo tiene muchas ganas de transmitir esa información, conocimientos a sus compañeros. Entonces, de verdad, felicidades. Miguel es un jovencito que va a cumplir 18 años apenas, y como bien decía, me da muy talentoso, muy inquieto, y pues lo ha hecho bien, ¿verdad? Lo ha hecho bien, y ya con verán próximamente, se van a dar cuenta. No confíen en lo que digamos nosotros y lo que van a ver en pantalla. Pronto a las noticias con Miguel Luna. Aplausos para Miguel Luna. Uy, mira, me tocó el de otro, el de otro gran chavo que de verdad me ha sorprendido, es de Johanna Alejandro Jucán Estrada. ¡Bravo! ¡Bravo! Comenta, 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 eres el instructor del salario. En realidad, cuando nosotros conocemos a personas por su imagen, podemos tener una serie de prejuicios, esa es la palabra. En realidad, yo le invito a nuestro público y a todos los que estamos aquí presentes a que aprendamos que hay mucho más allá de lo que vemos. Creo que es una de las cuestiones que fuimos conociendo. Y saber que adentro de cada uno de nosotros hay un gran talento ahí, una gran energía para estar compartiéndola, y es justamente lo que Alejandro estuvo haciendo a lo largo de todos estos días, compartiéndose esa energía que a veces se desborda, pero canalizándola nos lleva a muy buen destino. Hay que entrar en la energía, para que vaya por el camino. Sí, él es muy, muy quieto también, es bailarín, es youtuber, influencer, qué mala influencer también. Ah, compone música también. Tiene 20 años, o sea, está jovencito también, y pues está encontrando en este camino de la comunicación, pues una ruta, ¿no? Una ruta profesional, obviamente, que en algún momento él pues desconocía hacia dónde podía dirigirlo, y luego se volvió un buen productor también de video, este, ya está preparado ahorita ya para dar noticias también. Entonces, vamos a ver cómo le hace. Vamos a ver cómo le hace. Vamos a ver muy bien. Felicidades, Joan Andrés. Y toca a Claudia Espinosa Aguayo. Claudia es una señora que le ha costado a veces trabajo romper ciertos paradigmas. Yo la conozco hace muchos años, y a mí lo que me da mucho gusto de Claudia, me parece poder decir, lo que me da gusto de Claudia es que ella misma ha adoptado el romper precisamente con esos paradigmas, con esos prejuicios, este, que vienen obviamente arraigados de costumbres familiares, desde una formación humana en la que muchas veces te autolimitan, ¿no? Y ella, afortunadamente, este, decidió abrirse en Cancún Channel, en Contrapunto Noticias, a esta profesión. Me acuerdo que el primer curso que tomó, lo tomó con Verónica, que es la encargada de producción de video, este, y como que estaba un poco renuente, y como que decía, pero ¿para qué? Si yo vine a hacer labores administrativas, y Jacqueline, que es la directora de producción, fue la que se encargó de darle los inicios en la capacitación del video, y no el porón, pues bueno, ¿tú cómo la viste? Yo creo en estos tiempos que se habla tanto, o se utiliza tanto la palabra de reinventarse, a veces la vemos como muy amplia. ¿Quieren saber lo que es reinventarse? Aquí tenemos un caso muy específico de una persona que se reinventa. A sus 75 años. A sus 75 años. A mí me decís, mira, para esto de atrás. De verdad, yo creo que este es un gran ejemplo de una persona que a lo mejor traía una trayectoria como ama de casa, tal vez, como que llegó aquí en la parte administrativa, y se dio esa oportunidad de estar reinventándose a cada instante, a cada día. Es una persona que yo a lo largo de esta semana fui viendo una transformación, y que de verdad estoy seguro, va a sonar reiterativo, pero estoy seguro que todos los que están viendo aquí, cuando ustedes lo vean en pantalla, van a darse cuenta que hay un trabajo atrás de esto para poder estar en pantalla. Así que felicidades, por tu reinvención. Bueno, la verdad me da mucho gusto terminar con esta entrega de diplomas, la felicita en el pastel, a Jacqueline Yanei Vázquez. ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad, porque Jackie, porque Jackie ha sido jugadora, ha pasado muchos periodos en Cancún Chanel, y a través del tiempo, del esfuerzo, de su educación, a que has pasado estos límites, estos miedos, estas barreras, y hoy, pues es la directora de producción de Cancún Chanel, que pese a muchas disfrutantes, y a todos, una chica entera, entregada, también, con buena convivencia con sus compañeros, y haciendo este equipo para seguir adelante, y pues más años, Jackie, más años aquí. Jackie es fundadora de Cancún Chanel, ella es de las primeras que inició con nosotros, después renunció, casi me quería demandar, pero... ¡No es cierto! ¡De viento! No, es cierto, es cierto. Pero, este, afortunadamente, y digo afortunadamente, porque para mí es una fortuna, en el 2019 decidió regresar, bueno, volver, decidió volver, volver con nosotros, y hoy por hoy, pues, miren, ya ha avanzado muchísimo. Es un trabajo que, que debo decir, que a mí en lo particular, me gusta hacer junto con Tony, con Mastel, el motivar a la gente que colabora con nosotros, hacer, a reinventarse algunos, a encontrar su camino otros, y en el caso de Jackie, más que romper paradigmas, fue romper miedos. Esos miedos que, de alguna manera, le impedían ser mejor, le impedían tomar la profesión más en serio, porque ella es licenciada en comunicación, es licenciada en comunicación, y, pero, yo sentía que no, no tomaba su propia vida en serio, y que estaba enfocada en tener un trabajo, en lugar de tener una profesión, un número de vida, y creo que lo encontraste, afortunadamente, rompió todos esos miedos, y hoy está al mando de, de la producción, o sea, no es, no es cualquier cosa, eh. Felicidades, Jackie, por este, de este taller que tomaste, pero sobre todo, por todo lo que le has aportado, y le sigues aportando acá en mucho. Sí, con Claudia, dije la palabra reinvención, con Jackie, yo diría evolución. Para mí es eso, justamente, tuve la oportunidad de ver cuando entró la primera vez, y ahora que la encuentro nuevamente, veo a una mujer evolucionada, profesional, con muchas responsabilidades, y sabiendo dirigirme un equipo. Entonces, muchas felicidades, y sigue adelante. Gracias, muchas gracias. Que pasen todos, de una vez, los graduados. Los graduados, hola. Y bueno, permítanme felicitarlos, a ustedes, yo como parte externa, como parte externa de lo que es Grupo Contrapunto, me siento muy, muy halagado de que me inviten para participar en este tipo de eventos, sobre todo en este 19 aniversario. No voy a caer en la frase típica de, se dice fácil. No, no voy a llorar tampoco. Pero de verdad, creo que bajo las circunstancias que se han dado, y más en los medios de comunicación, en estos dos últimos años, es un esfuerzo más que doble, triple, cuádruple, el estar aquí frente a ustedes. Muchas felicidades. Gracias, hermano, por darnos este taller a todos los muchachos. Y recuerden, este jueves es nuestro decimonoveno aniversario. No ha sido fácil, pero ha sido, pues, muy, muy enriquecedor en todos los sentidos, para un servidor y para todos los que nos llevamos muchos años aquí en Congonchano. Gracias a usted por darnos la preferencia, por permitirnos siempre vernos y favorecernos con sus likes, con compartir nuestro trabajo. Créame que lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión. Felicidades, muchachos, por venir. Felicidades a todos. Y el jueves un pequeño coctelito vamos a hacer aquí en las instalaciones de Cancún Chate. Están invitados. Hasta luego. Gracias. Gracias.